contundente en defensa aún no conoce la derrota en la liga capítulo 5 de quien te estoy hablando del charrúa araújo ronald araújo es parte de esta serie presente y futuro ya venimos después de la intro no te la puedes perder a el primero llegaron los cules del pueblo llegaron los cules del pueblo hola federico araújo da silva sí señor su nombre completo estoy hablando del charrúa de araújo nació un 3 de julio del 99 muy joven es espectacular su garra central muy bueno muy fiable muy determinante en la saga central para mí espectacular para mí ya te puedo decir de los primeros del primer defensa que tiene que haber en el balsa ahorita y te voy a hablar de araújo es un jugador espectacular llegada al barcelona es un 29 agosto del 2018 ficha por el balsa b procedente de montevideo llega el charrúa del boston river si de boston river de montevideo la temporada 2020 2021 ya es parte del primer equipo sube a la plantilla del primer equipo debutan el print con el primer equipo un 6 de octubre del 2019 en el campo no entra en el minuto 73 en el campo un partido frente al sevilla sabe destacar que todavía tenía ficha del filiar cuando hace su debut araújo en este partido en el canon al minuto 73 tiene sus primeros minutos y su debut oficial con el barcelona en la primera plantilla increíble lo determinante que ha sido en este balsa de cumán tiene 29 partidos jugados y 1955 minutos ha marcado un gol no sé si se acuerdan un golazo que marcó el jugador y por ahí creo que en sus en sus inicios era delantero tiene una cualidad espectacular un postento físico un defensa alto y por hoy sabemos que todos los defensas son bien altos se está viendo que el fútbol está evolucionando cambiando mucho pero también tiene una calidad impresionante una seguridad una salida de balón y es un jugador determinante un jugador muy bueno que a mí me encanta este chico también es parte de presente y futuro de barcelona que ronald ha demostrado una sorprendencia defensiva determinante debutó la temporada pasada y se ha visto en esta temporada que de hecho ha sido titular por encima del inglés de un titi jugadores que no han estado al nivel y ha sido determinante en este en este balsa de cumán 29 partidos jugados muchos minutos lástima esta lesión que tuvo que lo sacó un poquitico de la ecuación pero su crecimiento ha sido demoledor poco a poco pasos agigantados la temporada pasada en esos minutos que aprovechó llegó a disputar hasta seis enfrentamientos y hoy por hoy es una realidad que culeno le gusta ronald araújo para mí será a futuro de los de los primeros centrales cuando ya pique no esté cuando no esté el inglés un titi con la llegada de diri garcía yo creo que ha sido el punto débil el talón de aquiles de barcelona esta temporada ha sido la defensa que se ha visto muchos errores habituales no habituales perdón e infantiles sobre todo y que ha hecho perder muchos puntos y bueno araújo es un jugador muy fiable muy confiable a mí me gusta a mí me gusta para la defensa sobre todo tiene mucha calidad y también mucha imagen de mejora todos estos chicos son muy jóvenes que les falta mucho por aprender pero que hoy por hoy son presentes son presentes porque han jugado partidos importantes y demuestra que tienen casta que tienen calidad para ser jugador de barcelona que comentaba lástima estas lecciones que lo ha mantenido fuera de las canchas por un lado por un tiempo unas varias semanas pero así todo ha sido ha tenido minutos ha jugado esta temporada ha tenido ha jugado 25 partidos de hecho marcó el gol en un partido de liga contra valencia no sé si más ustedes recuerden de verdad tanto demoledor de araújo que a que tiene 18 victorias y tres empates en la competición doméstica cuando él ha jugado con el balsa ha sido una pieza clave determinante y el dato es demoledor porque en 14 ocasiones de esta el balsa no ha encajado gol con araújo en el terreno es decir en liga él no conoce la derrota así que imagínate este dato demoledor de ronard araújo 18 victorias y 3 empates y 14 sin encajar un gol y araújo demuestra un jugador limpio en salida de balón tiene mucha contundencia un postento físico espectacular un gran tamaño y a pesar de su juventud tiene mucho carácter y es un líder dentro del campo a mí me encanta a mí me encanta mucho y es un jugador que no chica ante ningún rival me encanta su personalidad me encanta su carácter y es un jugador muy centrado muy fiable el araújo yo creo que él va a triunfar en este barcelona y por eso es el capítulo 5 de esta serie presente y futuro y bueno hasta aquí el capítulo 5 de la serie presente y futuro el día de hoy gracias por el privilegio de su tiempo si te gustó este capítulo de araújo qué opinas siempre me encanta que ustedes me dejen los comentarios porque a mí me gusta mucho y este es el capítulo 5 este es ronard araújo hay muchos capítulos que todavía faltan de verdad que hay futuro señores se los digo pero es que también hay presente son una realidad estos jugadores estos chicos jóvenes la nueva sangre la nueva generación en balsa tiene una mina de oro y no lo sabe muchas veces queremos comprar afuera y tenemos en casa tenemos en la vacía tenemos calidad tenemos talento y hay que darle la oportunidad a estos chicos y a estos jóvenes esto es presente y futuro con un capítulo más de ronard araújo recuerden que tenemos todos los capítulos en youtube tenemos nuestra lista de reproducción para que no te pierdas del minuto 1 al minuto último hasta el último un capítulo que hemos empezado con minguesa esa pedri des seguidos des y ahora hoy fue el turno de ronard araújo si valoran nuestro trabajo y te gustó dejar un buen like compártelo si puedes en tus redes sociales porque youtube nos va a ayudar a dar a conocer y a promocionar nuestro canal y nuestra serie para que nadie se la pierda gracias por el privilegio de su tiempo y como siempre digo vizca balsa hoy mañana y siempre y recuerden los dos días más importantes de tu vida uno cuando naces y otro cuando descubres porque los quiero mucho chao 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 chau chau chau